¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que no es con el pie! La línea, la línea, los mañeros. 40 minutos. ¡Aplausos! 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Ven! 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 ¡Dónde está tú! ¡Jiego, güera! ¡Vamos! ¡Vean al Seguro! ¡Ariénok! ¡Scrit raLeodoro! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ...que el pelo está ahí. ¿Tiene que tirar alguna? ¡Ah! ¡Te te caes bien, ya tondas! ¡Ahhh! ¡Ah! A ver, no hay niña, 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 niña. Añanec. Añanec! Añanec. ¡Yo mismo! Añanec. Añanec. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!